Concierto vasco, cupo, son términos muy utilizados en las últimas semanas. Pero, ¿qué es exactamente el cupo? ¿Existe algún vasco que lo sepa? ¿Acaso los vascos son más de cupelas que de cupos? Hemos salido a la calle en busca de respuestas. ¿Sabe usted lo que es el cupo? Pues algo muy importante para los vascos, algo que todos tenemos que defender con uñas y dientes. Sí, pero exactamente, ¿qué es el concierto económico? Pues lo ha dicho Hortuzar bien clarito. Nación foral, derechos históricos... Ah, sí, y culo de hierro. Sí, pero ¿en qué se concreta? Pues en lo que diga el PNV y punto. Oye, tú haces muchas preguntitas, ¿no? No serás de ciudadanos. Nos desplazamos a una manifestación en defensa del concierto para que nos aclaren el significado del cupo de una vez por todas. ¿Ustedes saben qué es el cupo? ¡Mi puta idea! ¡Mi puta idea! ¡Mi puta idea! Confirmado, en Euskadi nadie sabe lo que es el cupo. Y más allá de Pancorbo, ¿lo sabe alguien? Viajamos hasta Sevilla para conocer la opinión de Susana Díaz sobre el concierto económico. Pa' conciertos de la niña Pastori. Pero vamos, que si los vascos lo tienen, nosotros también lo queremos. Sí, pero ¿sabe usted lo que es? ¿Sabe para qué sirve? Te voy a decir pa' lo que sirve. Pa' que los andaluces se olviden de los eres y me boten a lo loco. En conclusión, estamos ante el mayor misterio para los vascos después del programa Donostia 2016. Nadie tiene ni idea. Y ustedes en casa no vayan de listos, porque tampoco lo saben. No vale eso de decir, es la cantidad de aportación en relación a los gastos que el Estado gestiona.